Los factores y experiencias que me llevaron a participar en NGA fue principalmente porque yo soy una apasionada por las finanzas y por el mercadeo. Yo necesitaba una guía en ese punto de mi vida que no sabía qué hacer al graduarme. El programa me ha impactado de una forma gigantesca, abriéndome los ojos para darme cuenta de esas habilidades que tengo, que son mis power skills, pero también qué barreras y qué límites no me dejan alcanzar esa meta gigante que tengo. NGA me permitió a mí darme cuenta por qué no estás alcanzando todo eso que querés conseguir. Es por esta barrera, identificala, date cuenta de ese limitante, cuál es ese monstruo a mí que no me permite lanzarme y conseguir todo lo que quiero. Identificarlo, manejarlo y así poder superarlo. Yo recomiendo este programa a todos los estudiantes universitarios de la UFM o de diferentes universidades que quieran una guía para su vida, que quieran identificar en qué son buenos y qué no les permite seguir adelante. Pero también a todos aquellos trabajadores en empresas, a todos aquellos emprendedores que ya tienen su propio negocio, para decir cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer, porque NGA es para todos. NGA es para todos los estudiantes.